Hola amigos, mi nombre es Alberto Robledo. Estoy revisando el libro de Medicare y Usted. Este libro es el de 2021, es el nuevo. Este libro es la publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y el tema que voy a revisar habla de centros de cirugía ambulatoria. Cirugía de un día, explicado algo más fácil, ¿verdad? Pero en la página 31, los centros de Medicare y Medicaid da esta explicación. Vamos, centros de cirugía ambulatorio. Medicare paga los gastos del centro para los servicios aprobados de un centro de cirugía ambulatorio donde se realizan procedimientos quirúrgicos. Y si espera que el paciente sea dado de alta en 24 horas, es lo importante, sea dado alta en 24 horas. Excepto por ciertos servicios preventivos por los cuales no tiene que pagar si su médico o otro proveedor de la salud acepta la asignación, usted paga el 20% de la cantidad aprobada por Medicare. Por el centro de cirugía ambulatoria y el médico que lo trata. También tiene que pagar el deducido de la parte B. Usted tiene que pagar todas las tarifas que le cobren por los procedimientos que Medicare no autoriza en los centros de cirugía ambulatoria. Y esto termina esta explicación de centros de cirugía ambulatoria encontrado en la página 32. Muchas gracias por su atención. Que pases muy buen día.